¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Tú misma solo ofreciste a Mayita. Sí, pero cuando pensé que podía ser, cuando me latía que todo se iba a arreglar entre nosotros. Pero ahora, ¿para qué hacerle saber a Mayita que el niño existe? A lo mejor yo no lo puedo volver a ver después, cuando... Sí lo va a ver. Sí lo va a ver como yo también lo voy a ver. Mira, Juan Miguel... Porque mi hijo hace algo, Marichu, de que tú no me vas a quitar. No puedo renunciar a todo, Marichu. Es bastante con que te pierda a ti. Pero esa criatura que nació del gran amor que nos tuvimos, tú y yo... Es que ya te dije, ya te anduve explicando... Marichu, yo comprendo tus razones, es más, algunas las comparto. Tampoco yo hubiera querido para él lo que significa ser un hijo de padres divorciados, pero ¿acaso es mía la culpa de todas las cosas que han pasado? ¿Por qué tengo que pagar yo solo todo eso? Además, me duele que algo que sea tan mío pueda pertenecer a otra persona. Bueno, la neta es que... Pero yo no quiero otro padre para mi hijo, Marichu. Por favor, comprende eso, aunque sea, acéptalo. Ay, qué hermanito tan hermoso tengo, Candelaria. Hermoso es poco. Hermosísimo. Mi chiquito, mi amor, no. No vayan a hablar fuerte que tú hermana, mi hermanito, ¿sí? Candelaria dice que está lindísimo y a mí me late que sí. ¿No es su papá? ¿Verdad que sí? Sí, mi amor. Yo también soy su papá. Entonces, ¿no lo podemos llevar para la casa? Mi amor, no. Eso, eso no se puede. Juanito sí tiene que quedar aquí en la casa porque Marichu lo va a cuidar. Marichu y su mamá. Así es. Ay, entonces no hay ningún problema. Que ya también se vaya con los otros. Que me vaya en la casa igual que antes. Marita, eso no puede ser. ¿Pero por qué? Porque... Mi amor, porque eso no puede ser. ¡Tía! ¿Usted quién es? ¡Espere! Señora. Yo te vi. Los vi a los dos. ¿Qué hace usted de aquí? ¿Qué es lo que está buscando en estas horas en mi casa, eh? A ti. No me vas a responder a ti mismo. Sáquese de aquí. Deja tranquila. ¡Cállese! ¡Váyase de aquí, mi dios! ¡Deja al niño! ¡Vas a estar locas! ¡Deja al niño! ¡Váyate! ¡Váyate! ¿Qué pasó? ¡No! 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 Bueno, bueno, ya estás, ya estás volviendo. ¡Vá Nigra! ¡No! ¡Acahese! ¡Ay, hija de mi vida! ¡Ay, puedes levantarte! Y yo tan inútil que no te puedo ayudar, mi vida. ¡Ay, benito, mi Dios! ¡Qué alegría! ¡Señora, Cecilia! ¡Tienes sangre! ¡Ya la vi! ¡Esta herida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Señora, Cecilia! ¡Señora! ¡Señora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! ¡Candelaria, ayúdame a levantarla! ¡Sí, ayúdame, Carmen! ¡Ay! ¡Qué pero ya, ya, dime, qué fue lo que pasó! ¡Es que está herida, mamá! ¡Ya la veo! ¿Pero por qué está así? ¡Sí, esa mujer es tu acta! ¿Cuál mujer? ¡Pero era una princesa que le hizo ver tu suerte a Lomar! ¡Esa! ¡Ay, Dios amable! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hija! ¿Te duele mucho, mi amor? ¿Te duele mucho? ¡Mamá! ¡No te asustes! ¡No te tienes un horror! ¡Es algo que estás herida! ¡A ver! ¡Es que está la hermana tú! ¡A ver, ten cuidado, ten cuidado! ¿Qué? ¿Qué? ¿El niño? ¿El niño? ¿El niño? Yo lo tenía conmigo cuando vi que a esa mujer se me venía encima. Pero es que yo no lo solté nunca. ¡No! Y cuando llegué aquí, tu chamaquito no estaba. ¡Ay, Dios mío, mi hija! ¿Dónde está mi hijo? ¡Es que esa mujer se llevó a mi hijo! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡No! 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 Procio, tú quédate aquí por si hay alguna noticia y me avisas enseguida. Sí, tienes razón. Aquí me quedó el pendiente. ¡Juan Miguel! ¿Lanca? Esa mujer. Hay un bebé en los brazos. ¿Mi hijo? ¡El niño! ¡El niño! ¿Qué hiciste, Marta? ¿Por qué lo tienes tú? A ver, dámelo a mi hijo, Miguel. ¿Qué pasó? ¡Háblalo a la que qué hiciste! ¡Que qué hiciste! ¡Que qué hiciste!